Por amor soy de ti, y seré toda la vida mientras iba. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, se han creado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, a quien haya querido regalar una estrella. Por amor, que una vez hace al barrio, con una cruz a puestas. Aquel que también por amor, entregó el alma entera. Por amor, se confunden las aguas, que la muerte se besa. Que en las alas de la mariposa, los olores se crean. Por amor, ha existido en el mundo, siempre tanta belleza. Por amor, por amor, por amor, soy de ti, y seré toda la vida. Mientras iba, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, soy de ti, y seré toda la vida. Por amor, una noche cualquiera. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, un beso se calma con los labios que esperan. Por amor, una noche. Por amor, un beso se calma con los labios que esperan. Y seré toda la vida. Por amor, un beso se calma con los labios que esperan. Por amor, un beso se calma con los labios que esperan. Y seré toda la vida mientras digas, por amor soy de ti, por amor, 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 por amor. Y seré toda la vida mientras digas, por amor soy de ti, por amor, 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 por amor. ¡Gracias!